Una de las cosas que más separan las familias son algunas divisiones que impiden que algunas no puedan pasar fechas juntas como en la Navidad, por lo que es importante poner en práctica la convivencia, dijo el psicólogo Giovanni Urbina. Las creencias erróneas sobre el mismo vivimos separados y no tenemos la oportunidad de compartir de manera saludable en fechas como la Navidad. Por ejemplo, alguna de las creencias erróneas que tenemos es pensar que el perdón es un regalo para el otro y el perdón es un regalo para uno mismo, es algo personal que de alguna manera beneficia a los que están en mi entorno porque tenemos una mejor convivencia, pero principalmente me beneficia a mí. Por otro lado, sabemos que hay personas, incluso miembros de nuestra familia, a quienes les cuesta mucho pedir disculpas, pedir perdón, a veces por el orgullo, a veces porque no hemos desarrollado esas habilidades, pero no es necesario que alguien nos pida perdón para poder llevar a cabo este proceso a nivel personal, porque es algo que nos beneficia, como ya decíamos, de manera individual, no depende de que la otra persona me lo pida. Hay personas incluso que tienen una forma bien particular de pedir perdón, invitándote simplemente. Tal vez no te ha pedido, yo tenía una persona que decía, no, pero es que no me ha pedido perdón, ¿y cómo me invita a compartir? Esa es la forma en la que te está pidiendo perdón. Entonces, no desaprovechar esta oportunidad de compartir en estas fechas especiales, solo por cosas pequeñas o grandes que hayan sucedido, cuando definitivamente que al final lo más importante que nos queda es el compartir en familia. Urbina agrega que la convivencia es clave en las familias sin consumo de sustancias. La convivencia es clave, primeramente una de las cosas importantes, y siempre lo decimos, es sin consumo de sustancias, ¿verdad? Sin consumo de drogas, a veces asociamos mucho la Navidad al consumo de alcohol, al consumo de drogas, y hasta llegamos a pensar que, bueno, no hay fiesta si no está esta sustancia. Sin embargo, sabemos que la vida se vive mucho mejor, en la medida en que lo vivamos más consciente. Las sustancias, por ejemplo, alteran nuestro sistema nervioso, alteran nuestro nivel de conciencia, y al final, al siguiente día, ni siquiera nos acordamos de lo que pasó, no logramos atesorar esos recuerdos, esas vivencias. Así que, importante consumir sin sustancias, vivir estas fechas sin sustancias, sin drogas. Noticias 12, Darlen Tellez.